¿Qué harías si estás a punto de morir? Esta pregunta pasó por la mente de Lidia, una joven que a la edad de 19 años fue diagnosticada con cáncer y, lamentablemente, la enfermedad avanzó rápidamente por todo su cuerpo. Ella sabía que perdería la vida en cualquier momento, por lo que decidió cumplir su sueño, con traer matrimonio con Joshua, su mejor amigo. Sus familiares, preocupados por Lidia, la ayudaron a prepararse para el día más feliz de su vida. A pesar de que la joven se encontraba delicada, tomó fuerzas para lucir un espectacular vestido blanco y un adorno de flores para caminar al altar. A pesar de que Joshua tiene solamente un año de conocer a Lidia, él dio el sí, aceptó, ya que aseguró, en una entrevista realizada por un medio local, que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa para ver una sonrisa en el rostro de su mejor amiga. No me importa. Soy capaz de hacer cualquier cosa, sin pensarlo, para que Lidia sea feliz, Joshua. Las imágenes de la celebración fueron compartidas a través de redes sociales, por lo que su historia de amor le ha dado la vuelta al mundo. Es increíble, tienes un gran corazón por ayudar a esta chica a hacer su sueño realidad, no importa que tan grande sean los problemas, el amor puede solucionarlos y espero que ella sea feliz y que encuentre la fuerza para soportar lo que venga, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación. Lo cierto es que hasta el momento se desconoce cuánto tiempo de vida le queda a la joven, debido a que los médicos no han revelado esta información. Sin embargo, los usuarios esperan que esta historia de amor no tenga un trágico final.